¡Suscríbete al canal! A las 7 y 30 minutos de la noche, damos un saludo cordial a las personas que se conectan a través de Alerta Llano Noticias. Otro lamentable hecho, se representa en la capital del Meta a esta hora de la noche, un ciclista acaba de perder la vida en medio de un siniestro vial, con al parecer una motocicleta que lo arrolló y terminó huyendo del sitio. Eso es lo que hasta el momento la información preliminar que se está manejando. Al fondo de esta imagen pueden observar la oscuridad del cuerpo sin vida de esta persona, es un ciclista. Al lado está la bicicleta en donde se desplazaba esta persona que lastimosamente perdió la vida. Recordemos que es la cuarta en esta semana que pierde la vida en hechos de siniestros viales. Ya las autoridades tienen acordonada la zona, como pueden observar el caos vehicular a esta hora de la noche es inmenso. En esta vía que comunica el municipio de Villavicencio con Acacias, aquí en el sector, frente al Molino Roa. Eso es lo que hasta el momento está sucediendo en el sector. Como pueden observar, el vehículo de la policía sirve como ancla para la cita de peligro y está acordonado totalmente el sitio. Muchas de las personas que ustedes están observando en estos momentos de la imagen es que venían en su transporte, taxis o busetas y han decidido bajarse para llegar hacia los barrios del sur de la ciudad, como Catomare, Rochela, Monte Carlos, entre otros. La movilidad a esta hora es un caos, así que si usted estaba pensando en desplazarse al sur de la ciudad, tome vías alternas y no coja la vía principal porque va a quedar aquí atrapado en ese inmenso trancón que a esta hora de la noche se presencia en este sector de la capital del Meta. Poniendo en contexto nuevamente a las personas que se conectan a esta hora a través de Alerta Llana Noticias y de MDI, Medios Digitales Informativos, una persona perdió la vida a bordo de una bicicleta cuando al parecer fue arrollado por un motociclista que habría aprovechado la congestión de vehículos y terminó huyendo del lugar de los hechos. A esta hora, como pueden observar, los uniformados de la Policía Metropolitana de Villavicencio y agentes de la Secretaría de Movilidad están adelantando las respectivas inspecciones del sitio esperando las autoridades como CTI o SIGIN, ya no sabemos aún quién va a venir a realizar la inspección técnica del cadáver. Hasta el momento en lo que se maneja, las primeras hipótesis es que la persona que vive en cicla fue arrollada por un motociclista y este aprovechó la congestión vehicular para terminar huyendo del sitio. Es la cuarta persona que fallece en esta semana en medio de siniestros viales. Recordemos la persona, un hombre de 42 años en la avenida Maracos, esto el pasado domingo. El joven también en la noche del domingo de 28 años en el sector de Camino Real, en una motocicleta. Y también está la otra mujer en esta misma vía, pero más adelante hacia el sector de La Nora, donde también perdió la vida. Dos hombres y una mujer en esta semana. Y ahora también se habla de una persona de género masculino que falleció en este sector de la ciudad. Para las personas que hasta ahora se conectan, nos encontramos en la vía Villavicencio-Acasías, en el sector del Molino Roa, antes de llegar a la discoteca Capachos. Es el punto de referencia más conocido en la capital del Meta. Antes de llegar a la discoteca Capachos, sector Villavicencio-Acasías. Una persona pierde la vida en medio de un siniestro vial que se desplazaba en bicicleta y al parecer fue arrollado por un motociclista que terminó huyendo del lugar de los hechos. A esta hora, como pueden observar, el caos vehicular es inmenso, ya que es una hora donde todas las personas están desplazando hacia sus lugares de residencia en el sur de la ciudad, que es esta ciudad, esta comuna que es la más poblada de la capital del Meta. Y como pueden observar, muchos motociclistas están cruzando los caminos por donde se ejecuta la obra de la doble calzada y están pasando con sus vehículos por la zona. Aún no se identifica la persona. Vamos a estar aquí averiguando con algunas autoridades a ver si podemos obtener alguna identidad de la persona que acaba de perder la vida hace aproximadamente media hora. Bueno, se confirma que es una persona de género masculino, aún no está identificado todavía, aún no hay identidad de la persona. Se sabe que iba en una bicicleta, la bicicleta estaba a un costado del cadáver de esta persona de género masculino, que al parecer fue arrollado por un motociclista, una motocicleta, y en el medio de los vehículos el motociclista huyó del lugar de los hechos, dejando a esta persona lastimosamente sin vida. Otra persona más que se suma a las cuantiosas pérdidas humanas que ha dejado esta semana los siniestros viales en la capital del Meta. Recordemos que este es el cuarto en esta semana. Si usted está pensando tomar la vía a Villavicencio Casillas hacia el sur de la ciudad, el caos es tremendo. El caos es inmenso a esta hora de la noche en esta zona de la capital del Meta. Así que tome vías alternas, en este momento la vía más idónea para llegar al sur de la ciudad es el sector de Amarilo, así que puede tomar ese sector para llegar hacia los barrios de Catomare, Rochera, Porfía, y todo lo que se encuentra de aquí hacia adelante en la capital del Meta a esta hora de la noche. Muchos mensajes a esta hora de Portón. Vamos a leer unos mensajes saludando a Manuel Fernando Hidalgo. Un saludo, compadre. Eso pasa porque los ciclistas no utilizan la ciclorruta, dice, pero es que en este sector hay obras, siempre se ha manejado por parte de las autoridades, respetar el espacio de vía de los ciclistas. Todavía no podemos sacar colecturas porque hasta el momento las autoridades están investigando a ver qué fue lo que sucedió. Saludo para Andrés Rojas, que dice, como motociclista puedo decir que es mucho estrellar a alguien y escapar. Eso es lo que hasta el momento se presume, que el motociclista que lo arrolló huyó del lugar de los hechos aprovechando la congestión vehicular que a esta hora de la noche había en esta vía, importante vía, en esta concurrida vía de la ciudad de Villavicencio. Muchas personas han optado por bajar de las bucetas de servicio público para llegar a pie hacia los barrios de Catumare, Rochela, Monte Carlos, entre otros, Guatapé, los que se encuentran hacia el sur de la ciudad. Le recordamos, nuevamente a las personas que hasta ahora se conectan, una persona de género masculino, ciclista, perdió la vida hace aproximadamente media hora en medio de un siniestro vial, donde al parecer fue arrollado por un motociclista y este terminó aprovechando la congestión vehicular para huir del lugar de los hechos. A esta hora de la noche el caos vehicular es tremendo en esta zona de Villavicencio. Vemos vehículos de carga pesada estacionados, muchas personas en sus motocicletas llegando hasta ese sector. Aún no hacen presencia las autoridades encargadas de realizar la inspección técnica del cadáver, como CTOC. y estamos en la espera de este tipo de funcionarios para que realicen la inspección técnica del cadáver de esta persona que lastimosamente perdió la vida. Aún no se establece la identidad de la persona que perdió la vida. Hasta el momento estábamos dialogando con un agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio. Ellos me dicen que están realizando croquis, lo que se ya conoce coloquialmente como croquis, tratando de establecer exactamente el tiempo, las distancias de donde pudo haber sido el golpe y cuánta distancia pudo haber recorrido en el suelo, en este asfalto, la persona que falleció. Como pueden observar los uniformados de la Policía Metropolitana de Villavicencio, están trabajando a esta hora junto con los secretarios de movilidad. Los funcionarios de la Secretaría de Movilidad realizando lo que se conoce como el croquis para lograr establecer exactamente el lugar de impacto y cuántos metros pudo haberse arrastrado esta persona que está hoy tendida sobre este asfalto. Lastimosamente perdió la vida una nueva persona en Villavicencio en medio de siniestros viales. Recordemos que es la cuarta en esta semana, la cuarta persona que muere en medio de siniestros viales. Hablamos de tres hombres y una mujer, una mujer que perdió la vida en este mismo sector, en esta misma vía, pero más adelante en el sector de la Nora en días anteriores. Hasta ahora la noche, siendo las 7.41 minutos, les contamos que nos encontramos en el sector de la vía Villavicencio-Acasías. La congestión vehicular es tremenda, así que no vaya a tomar a esta hora esta vía para llegar al sur de la ciudad. Busque vías alternas porque va a quedar aquí atrapado en este inmenso trancón, ya que aún no llegan las autoridades encargadas de realizar la inspección técnica del cadáver como CTI o SIJIN. Están esperando a esas autoridades para poder conocer la identidad de la persona y, de igual manera, abrir la vía en este sector de la noche. Así que esto va para largo, esto se desmora, así que no vaya a tomar esta vía a esta hora de la noche. Nuevamente damos un saludo a las personas que están conectadas a través de Alerta Llano Noticias, MDI, medios digitales e informativos, a esta hora de la noche, siendo las 7.42 minutos de la noche. La movilidad es tremenda, así que trancón es abismal, es tremendo. Les contamos nuevamente, una persona de género masculino falleció, acaba de fallecer, hace aproximadamente media hora, en medio de un siniestro vial. Otro siniestro vial que enluta a una familia de Villavicencio. Bueno, nuevamente a las personas que se conectan a través de Alerta Llano Noticias, y MDI, medios digitales e informativos, les comentamos nuevamente con el saludo cordial. Una persona falleció en este lugar de los hechos, se desplazaba en bicicleta, un viciusuario, y fue arrollado por un motociclista que al parecer se escabulló entre los vehículos aprovechando la congestión vehicular y huyó del lugar de los hechos dejando a esta persona tendida sin auxiliarla y obviamente perdió la vida este hombre que se desplazaba en bicicleta. Estamos en el sector de la vía Villavicencio Casillas, antes de llegar a la discoteca Capachos, el sector que en Villavicencio la gran mayoría de personas es un punto fácil de ubicar en este sector. Frente al Molino Roja fue donde fue este accidente, lastimosamente otra persona pierde la vida en medio de siniestros viales. Y aún no hay nombre de la persona fallecida, aún no se establece la identidad de esta persona porque no han llegado las autoridades encargadas de realizar la inspección técnica del cadáver, como lo es CTI o CIGEN, estamos a la espera de que estas autoridades hagan presencia en la zona, ya que los agentes de la Secretaría de Movilidad y los oficiales de la Policía Metropolitana de Villavicencio ya están en el sector, ya se encuentra acordonada el área y ya están realizando las labores correspondientes como la inspección técnica del lugar de los hechos, lo que tiene que ver con medidas, buscando el punto de impacto donde pudo haber sido arrollado este viciusuario que perdió la vida y de pronto cuántos metros pudo haber sido arrastrado por la motocicleta que arrolló a esta persona que obviamente hoy enluta a otra familia de Villavicencio. Recordemos que este sector de la vía se encuentra en obra de la doble calzada, esta obra que arrancó hace ya más de tres años y que en estos momentos está en obra el tema el andén de la ciclorruta y todo el paso peatonal y más adelante esta vía todavía se hace más angosta por las obras que se están adelantando en la entrada del barrio Playa Rica. En este momento los agentes de la Secretaría de Movilidad realizan la inspección técnica del sitio para saber el lugar donde exactamente quedó esta persona y si de pronto pudo haberse ido arrastrado por el motociclista que lo arrolló. Bueno, retomamos la hipótesis que hasta el momento se maneja esta persona que se desplazaba en una bicicleta fue arrollada por un motociclista y esta persona que se desplazaba en el rodante aprovechando la congestión del lugar huyó de este sitio dejando a la persona sin poder, sin auxiliarla y lastimosamente este hombre falleció, perdió la vida hace aproximadamente media hora, 40 minutos. Ya acaba de llegar a este lugar el personal de la Sijín, de la policía quien va a realizar la inspección técnica del cadáver. También llega Defensa Civil a esta hora de la noche para apoyar en las labores de levantamiento y todo lo que tiene que ver con la inspección técnica del lugar de los hechos. Los agentes de la Secretaría de Movilidad están trabajando, haciendo las medidas correspondientes a la inspección técnica del sitio y ya la Sijín acaba de hacer presencia en la zona para realizar la inspección técnica del cadáver de este hombre que lastimosamente pierde la vida en medio de un siniestro vial el cuarto de la semana. Ya los amigos no se ingresen, no ingresen, no ingresen. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué da la próxima? ¿Cómo usted aporta? No, porque cuando llegamos ya la ambulancia la había tapado. La ambulancia no nos dio porque tenemos la asintia a reventar. Tenemos en este momento que se van a hacer unos seis accidentes con heridos. Usted, no mal, cansó la seguridad y como pudimos venir hoy a la ambulancia se fue a coger un herido y nos los dejó ahí. Bueno, mucha atención que a esta hora de la noche se confía por parte de un agente de la Secretaría de Movilidad que son más o menos seis los accidentes que se efectuaron a la misma hora en distintos sectores de Villavicencio con lesionados. Lastimosamente por esta persona no se pudo hacer nada ya que la ambulancia llegó hasta ese sitio y le prestó los primeros auxilios pero fue demasiado tarde porque el golpe, el siniestro fue muy duro y esta persona perdió la vida en este sector de la ciudad. Así que me confirman que la ambulancia tuvo que salir a atender otra persona lesionada en medio de siniestro vial y por eso la persona a esta hora todavía sigue aquí ya a la espera de que la SIJIN realice la inspección técnica del cadáver. Se confirma seis accidentes casi simultáneos en Villavicencio nos confirma un agente de la Secretaría de Movilidad. La ambulancia llegó hasta el lugar atendió a esta persona pero lastimosamente perdió la vida y tuvo que salir a atender otro accidente otro siniestro donde también hubo otra persona lesionada esto en otro sector de Villavicencio el llamado es para los motociclistas para las personas que se desplazan en bicicleta en cualquier vehículo automotor sean prudentes al momento de conducir para que no se sigan aumentando esas cifras de muertos esas cifras de personas que fallecen en medio de siniestros viales recordemos que esta persona que está atendida en este sector de Villavicencio es la cuarta en esta semana hablamos de tres personas de género masculino y una mujer que en esta misma vía pero hacia el sector de la Nora perdió la vida también en medio de un siniestro vial con una motocicleta y un tracto camión esta hora de la noche retomando nuevamente mostramos un poco cómo está la congestión vehicular es inmenso el trancón es abismal el trancón que se vive a esta hora de la entrada de Cerro Amonte hacia adelante no hay paso así que no venga no se desplace por esta vía hacia el sur de la ciudad tome la vía alterna tome la vía alterna para que en este momento la vía alterna más idónea para descongestionar este sitio es Amarilo así que tome esa vía para dirigirse hacia los barrios del sur de la capital de Villavicencio barrios como Catumare, Rochela, Porfía Monte Carlo, Guatapé La Madrid entre otros son los sectores populosos del bar de la comuna 8 de Villavicencio recordemos que esta comuna es la comuna más poblada de Villavicencio y muchas de las personas que venían en sus busetas se tuvieron que bajar más o menos en la bomba de Cerramonte y caminar hacia pasar aquí donde está sellado el lugar ya tenemos la sigina acá lo último que finalizamos que va haciendo el levantamiento a nosotros y ya con la sigina hace el bolsito bueno siga siga bueno me confirman que ya la sigina va a empezar con la inspección técnica del cadáver así que se va a los agentes de movilidad van a estar apoyando todo lo que tienen que ver con la inspección técnica del lugar de los hechos ya para que la sigina realice la inspección técnica del cadáver este ciclista que perdió la vida hace aproximadamente 45 minutos en la capital del Meta recordamos que esto fue llegando a la discoteca Capachos exactamente un saludo para Andrew Pili que dice si llegando a Capachos frente al Molino Roa sector Villavicencio Acacias un ciclista perdió la vida arrollado al parecer por una persona en moto motocicleta que aprovechó la congestión vehicular de la noche y huyó del lugar de los hechos hasta el momento no se tiene la placa estipulada de la motocicleta que pudo arrollar a esta persona de género masculino que a esta hora ya se tendría sin vida en esta vía que comunica a Villavicencio entre Villavicencio y Acacias se está esperando el actuar de la Sijín para que realice la inspección técnica del cadáver y poder conocer la identidad de la persona que lastimosamente perdió la vida nuevamente en este medio de este otro siniestro vial y que a esta misma hora se están presentando cinco siniestros viales en distintos sectores de la ciudad nos confirma un agente de movilidad la ambulancia llegó a atender a esta persona lastimosamente perdió la vida y tuvo que salir a atender otro accidente otro siniestro en distintos lugares de Villavicencio la accidentalidad está por las nubes recordemos que es la cuarta persona que fallece en esta semana en medio de siniestros viales en medio de accidentes de tránsito y que obviamente enluta a otra familia de la capital del Meta aún no hay identidad confirmada lo que se hable son puras son hasta el momento conjeturas no hay identidad confirmada por parte de las autoridades hasta el momento a esta hora de la noche que le pasa que le pasa vamos a tolar es una bicicleta todoterreno con cambios color negro la que a esta hora pues en la que se movilizaba esta persona que lastimosamente perdió la vida en medio de un siniestro vial lastimosamente es la cuarta persona que en esta semana pierde la vida en medio de siniestros viales en la capital del Meta es la tercera persona de género masculino y una persona de género femenino en esta misma vía pero hacia el sector del barrio La Nora de Villavicencio una bicicleta negra con cambios todoterreno la que se conoce normalmente como todoterreno la que está al lado del cadáver de esta persona y era donde se movilizaba este vicio usuario que lastimosamente fue arrollado por un motociclista que prendió la huida aprovechando la congestión vehicular que a esta hora de la noche se efectúa en esta vía en esta concurrida vía de Villavicencio la cuarta persona nuevamente recalco un dato que no podemos obviar son cuatro las personas en una semana es una accidentalidad un índice de accidentalidad muy alto en Villavicencio lo que se está efectuando hoy esta noche me confirman seis accidentes simultáneamente en distintos sectores de la ciudad las ambulancias están trabajando arduamente atendiendo distintos heridos heridas en accidentes viales el llamado de la autoridad siempre ha sido prudencia al momento de conducir respetar los límites de velocidad no conducir bajo los efectos del alcohol ya que todas estas medidas logran disminuir en cierto modo la peligrosidad al momento de desplazarse en un vehículo sea motocicleta sea vehículo o sea en este caso una bicicleta que la que se desplazaba este hombre que lastimosamente perdió la vida hace aproximadamente 45 minutos bueno ya la Sijín hace presencia en este sector van a estar adelantando la inspección técnica del cadáver vamos a estar con esta noticia en desarrollo más adelante informándole la identidad de la persona que perdió la vida en este escrito de la ciudad una vez el personal de Sijín realice la inspección técnica o el cuerpo va a ser trasladado hacia las instalaciones de medicina legal donde se estará efectuando la plena identidad de este hombre que perdió la vida hace aproximadamente 45 minutos en el sector de la vía Villavicencio Acacías Muchas gracias por estar conectados con Alerta Llano Noticias Medios Digitales Informativos ¿Qué pasó en Villavo? Entérate Villavo TDI Colombia MDI Medios Digitales Informativos Bueno, está todos por aquí Fernando Martínez Comandante Operativo de la Defensa Civil Fernando, muy buenas noches exactamente ¿Qué fue lo que pasó? Vemos una persona ¿Qué es lo que hasta el momento se dice por parte de las autoridades? Bueno, según lo que se está indagando y que está en materia de investigación al parecer el ciclista que iba en ruta hacia la vía Acacías desarrollado por un vehículo está plenamente en materia de investigación por parte de la autoridad competente desafortunadamente es un siniestro vial obviamente en luta la capital del departamento de Mieta porque los índices siniestralidad vial aún aumentado de manera considerable la cual es la vía Acacías en este momento se encuentra parcialmente cerrada mientras que la autoridad competente reiza el desperdicio técnico del padre para poder indagar qué identidad tenía esta persona y que obviamente que dieron origen a estos hechos tan lamentables en esta noche aquí en la vía Acacías Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Bueno, hasta el momento es lo que se habla por parte de las autoridades del teniente Fernando Martínez de la Defensa Civil nos dice que se pasaba en bicicleta y fue arrollado por una motocicleta hasta el momento no hay identidad no se conoce identidad porque la CIGI no ha iniciado la labor de inspección técnica al cadáver los invitamos para que sigan los medios digitales informativos alerta ya las noticias qué pasó en Villavo TV Colombia Andrés Noticias entérate Villavo y Millano TV que son los medios que hacen parte de esta alianza de medios digitales informativos en las próximas horas vamos a estar informando sobre la identidad de esta persona de género masculino que perdió la vida en medio de un siniestro vial y que se desplazaba en una bicicleta muchas gracias nuevamente por estar conectados a través de Aletas Llano Noticias y MDI medios digitales informativos pronto estaremos desde otro lugar de la noticia informando todo lo que sucede en la capital del Meta y los llanos orientales chao chao hasta la próxima más